¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya con esta me despido la lenguadita se acabó Ya con esta me despido la lenguadita se acabó Que se cabe enhorabuena como no le cabelló Que se cabe enhorabuena como no le cabelló Oye, oye, oye que Juana trapea, oye, oye como se menea Oye, oye que Juana tan loca, oye, oye como abre la boca Oye, oye que se ha subratado, oye, oye que ella se cedió Oye, oye que esta su cara, oye, oye, oye Oye, oye que se mete en ella, oye, oye que ella se mató Oye, oye, oye que ella se mató 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 Claro que sí, vamos a mandar un saludo muy especial Allá para el señor Julio Carlos Sámele, pues que nos está solicitando Todos aquellos que no deben estar Cuidado, hay que decirse al principio de la pena A toda la gente del canal Vamos a olvidar del matrimonio A todos los que nos están sin menos, hasta Vamos a olvidar del matrimonio Vamos a olvidar del matrimonio A todos los que nos están sin menos, hasta Vamos a olvidar del matrimonio A todos los que nos están sin menos, hasta Vamos a olvidar del matrimonio A todos los que nos están sin menos, hasta Vamos a olvidar del matrimonio A todos los que nos están sin menos, hasta Vamos a olvidar del matrimonio A todos los que nos están sin menos, hasta Vamos a olvidar del matrimonio A todos los que nos están sin menos, hasta de gritar todas las noches cuando agarran la botella yo te he mirado intento de ella y me pongo a platicar al rato siento que me abrazas y me apretas como si fuera cosa cierta que a mi te voy de verdad cuando te muestro que me muero los pensamientos empezando a soplirnos porque te lo juro y lo estás y de mis ojos he empezado a volar el llanto porque yo te quiero tanto y me pongo a platicar 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 y por ahí un saludo para toda la gente bonita que hoy nos acompaña compa Wolf y por ahí y por ahí y se pegaron dos más eso es todo andale pues vamos a pasar por ahí con los temas en especial para Soy Yocelyn los Amelia Esteves Sabines andale pues para Don Profil Esteves y para Don Amador Sabines los papás de estos muchachones que por ahí hicieron el honor de invitarnos para nuestro amigo Juan Carlos Esteves andale pues y su esposa vámonos con otro tema muchachones para decir saludita a la buena para brindar por el motivo no sé, vamos a brincar vamos a bailar de gusto vámonos con este bonito tema que dice más o menos así amarendo 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 ¡Gracias!